La guerrilla colombiana de las FARC comienza la desmovilización a las zonas transitorias de normalización. Bajo la supervisión de Naciones Unidas, unos 30 guerrilleros se han desplazado al municipio de La Paz, en el departamento del Cesar. Esta es una de las veredas en las que se realizará la dejación de armas establecida en el Acuerdo de Paz, firmado el pasado 24 de noviembre, con el gobierno de Juan Manuel Santos.